Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestro canal de recetas con mango. Hoy os traemos una receta que queda buenísima y aunque es un tanto laboriosa merece la pena. Se trata de una receta de pasta fresca. En concreto nosotros hemos hecho raviolis y han quedado súper buenas. Si quieres ver cómo lo hacemos quédate a ver el vídeo y ¡mamos a la mambo! Para esta receta vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 270 gramos de harina de trigo, 30 gramos de sémola de trigo duro, 3 huevos, 3 cucharaditas de aceite de oliva y una pizca de sal. En esta receta usaremos la jarra con las cuchillas, ya que al tratarse de una masa bastante compacta y dura, la mambo mix no nos la va a hacer bien. Comenzamos poniendo en nuestra jarra los huevos, la sal y el aceite de oliva. Lo trituramos todo durante 15 segundos a velocidad 5. Tamizamos la harina de trigo e incorporamos la sémola. Esta última es totalmente opcional, si lo preferís podéis poner simplemente 300 gramos de harina de trigo. ¡Gracias! 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 hemos puesto el relleno de nuestra pasta sobre uno de los círculos, pintamos la circunferencia con huevo batido y lo tapamos con otro círculo de pasta. Con la ayuda de un tenedor lo vamos cerrando por los bordes y ya lo tendríamos listo, solo nos faltaría volver a repetir estos pasos con todos los demás. Una vez tengamos todos los ravioles rellenos, solamente nos faltaría cocerlos en abundante agua salada y ponerle la salsa que más nos guste. En nuestro caso los hemos servido con salsa de queso. Bueno pues esperamos que os haya gustado esta receta tanto como a nosotros y que os añadís a probarla. Si no apetece podéis dejarnos en los comentarios vuestros resultados, así como cualquier duda que podáis tener. Si os ha gustado el vídeo regálanos un like y suscríbete al canal para estar al tanto de las próximas recetas. Y no olvides activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Además puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram recetas Cochimambo y en nuestro grupo de Facebook Cochimambo. Te esperamos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.